Hola, soy Amparo y el vídeo de hoy no tiene nada que ver con las manualidades. Han empezado las vallas, las fiestas aquí en Valencia, que es de donde soy yo. Y he pensado que muchos de los que seguís mi canal, pues no vivís en España. Y os quería acercar un trocito de estas fiestas. Hoy os voy a mostrar la mascletá. Mascletá es un espectáculo de fuegos pirotéticos en donde se queman muchísimos kilos de pólvora. A mí me gusta muchísimo. Espero que a vosotros también y que lo disfrutéis. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!